El pasado domingo 28 de mayo, en horas de la tarde, se llevó a efecto la competencia de coches de madera, tubulares y drift trike, que contó con la participación de algunas provincias del Ecuador. La partida fue desde el ex peaje y la llegada en los exteriores del GAT municipal de Catamayo. La bienvenida estuvo a cargo de Osvaldo Sely, vicealcalde del Cantón Catamayo, quien agradeció a todos los participantes y manifestó que siempre está dispuesto a trabajar en coordinación con la primera autoridad municipal de Catamayo. Yaneth Guerrero, lusuriaga alcaldesa de Catamayo, felicitó a todos los participantes e invitó para el próximo año a seguir compitiendo. Un saludo y el agradecimiento a todos ustedes por su participación. En realidad, también felicitar al compañero vicealcalde, quien ha estado al frente de todos los eventos deportivos, a los diferentes participantes, club también. El agradecimiento, como ya lo manifestaba el compañero vicealcalde, a la Policía Nacional, Cruz Roja, Defensa Civil y sobre todo, pues a ustedes catamayenses, a ustedes también que visitan este hermoso valle, la ciudad del eterno sol. Esperamos que su estadía haya sido de agrado y que este evento, que prácticamente es la culminación de las festividades de nuestro cantón, 36 años de vida política de este hermoso cantón Catamayo. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y los invitamos, si Dios lo permite, para el próximo año también a continuar con estos eventos deportivos para dar mayor realce a las festividades del cantón Catamayo. Finalmente, se entregaron premios económicos y trofeos a los triunfadores de la competencia. Para el informativo Acción Municipal, Pepe Simancas.